Ladies, stand up, this is the remix, yo y Montana, brother Yo no quiero que nadie se atene, esta noche pa' las mujeres voy En Ladies Night, pa' mí no dime qué la que hay Hoy me puse en la tis labial, color rojo pasión Esante el pelo, camira, suelta la vida No tengo tiempo pa' llorar, me voy pa' la estación De las solteras, porque el tren va de salida Y yo, darle al espejo claro, le dije es tiempo pa' mí Pa' fuera todo lo malo, vamos pa' arriba Mujeres, no más llanto, si lloran que sea por ti Porque los hombres vienen y van, vienen, vienen y van Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mundo Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que Los hombres vienen, vienen y van Chau, suba la mano que quiero ver Dónde está la soltera Tranquila mi nena que Tú sabes que me porto bien Ahora yo quiero ver Dónde está la soltera Tranquila mi nena que Yo tengo una vida y es una sola y nos hizo pa' llorar Sin perder el tiempo, este es mi momento, me voy a celebrar Bailando, quiero vivir gozando Tranquila así cantando Cojo mi maleta, me doy la vuelta porque Solo se vive una vez, de nada vale llorar Por algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mundo Porque somos mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que Los hombres vienen, vienen y van Mano arriba las mujeres, que esta noche estamos celebrando Porque somos las mujeres, las que siempre llevamos el mando Vamos todas las mujeres, que esta noche estamos celebrando Que se sientan las mujeres, porque el tren va de salida Solo se vive una vez, de nada vale llorar Por algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes Es que se vive una vez, de nada vale llorar Por algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando Porque somos mujeres, mujeres Vamos a vivir la vida que Los hombres vienen, vienen y van Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Vamos a vivir la vida que Los hombres vienen, vienen y van